... Seguimos en Puebla Escuadra, seguimos en Onda Mezquita Televisión... ...estamos hablando de deporte, estamos hablando de fútbol... ...y estamos hablando sobre todo del Córdoba Club de Fútbol... ...en la primera parte del programa hemos abordado... ...todo lo coincidente al partido entre el Córdoba y el Alcorcón... ...ha estado con nosotros en plató Carlos Abad, portero del Córdoba... ...ha tenido que marcharse pero nosotros seguimos hablando del equipo cordobesista... ...con nosotros en plató también Toni Cruz y como siempre Rafael Sedano... ...y este año Toni Cruz que va a estar todos los lunes aquí con nosotros... ...para hablar de la planificación del Córdoba y qué es lo que se ha hecho bien... ...qué se ha hecho mal, quiero sacar un vídeo, siempre nos asomamos a YouTube... ...a la plataforma de Michael Knight y nos va a presentar una de las claves... ...a la que el Córdoba no ha tenido tanta premura en los fichajes... ...soy Drácula... ...soy Drácula... ...soy Drácula... ...bienvenida a mi morada... ...la sangre es vida... ...con un bocadillo de caviar... ...me hago un batido de sangre... ...pues siempre con su particular nota de humor, esos vídeos de Michael Knight... ...Toni, Tebas... ...qué culpa tiene de lo que le ha pasado al Córdoba... ...sobre el límite salarial... ...¿hay algún documento, algo que especifique qué reglas de juego tienen los clubes? Bueno, hay varios, hay varios documentos al respecto y este verano pues hemos tenido que estudiarnos... ...y escudriñarlos bien... ...y consultarlos a compañeros especialistas en Derecho Deportivo... ...al final uno no sabe muy bien qué ha pasado exactamente... ...porque uno escucha la versión del club y es cierto que estuvieron dando explicaciones cerca de horas y tres cuartos... ...la explicación de la liga, bueno pues basta con ver lo que ha pasado al final como para entenderla... ...que unos jugadores sí han dejado de inscribirlos, a otros no... ...independientemente de que sean fichajes, se entiendan como llegados de un tercer equipo, agentes libres... ...bueno, yo creo que al final el resumen que nos puede quedar de todo este verano es que el mundo del fútbol tiene una cara B... ...que muchas veces no aparece hasta que empieza a doler la cabeza... ...y que ese submundo del fútbol que a veces puede ser muy bonito y muy lúdico porque nos lo hace pasar muy bien... ...hoy día, hoy día no se puede llevar hasta cierto extremo. Pero ¿a qué procedimiento se acoge un club para saber si puede o no fichar? Cada fichaje tiene que ser consultado, ¿no es paradójico? Como dijo, como reconoció García Amado es que el Córdoba está virtualmente intervenido... ...es decir, si tú para llegar a cabo cualquier movimiento tienes que consultarle a la Liga de Fútbol Profesional... ...es que al final de un modo o de otro estás intervenido, ¿no? Y bueno, si está intervenido el Córdoba es porque ha hecho cosas mal, ha hecho muchas cosas mal... ...se habla del tema Guardiola, detrás hay muchas cosas, hay muchas más cosas. ¿El de enero del año pasado? Claro, el tema de Guardiola es, digamos, como... ...ha sido una torpeza, una torpeza con consecuencias y sobre todo consecuencias evidentes... ...que todo el mundo ha visto y con unas explicaciones un poquito más oscuras de esa cara B del fútbol. Y lo otro ha sido, bueno, desde enero, desde enero se viene viendo muchas prácticas extrañas... ...que al final pues han ido pesando y, bueno, son, no lo digo yo, el propio presidente del Córdoba... ...ha reconocido que son cuatro expedientes más uno de la Liga. No creo que sea simplemente manía de Tebas, por mucho que luego Tebas tenga una arbitrariedad... ...como hemos visto, juzgando a unos equipos y a otros, ¿no? Se han hecho muchas cosas mal y el Córdoba está pagando esa penitencia. Pues eso tema Tebas, Rafael, y tema club, en el club, ¿a quién apunta Rafael? ¿Qué ha pasado para que el Córdoba esté en la situación que esté? ¿Quién ha podido fichar con libertad? Yo voy a decir lo que dice el presidente, que eso no lo invento yo, lo ha inventado, lo ha dicho el presidente. No se podemos caer nadie de la Junta Directiva. Se equivocó en el caso Guardiola, lamentablemente y de una forma grave. ¿Él o Oliver, que era el que llevaba el tema? No, no, yo le he oído decir a él que se ha equivocado. No sé si tú se lo habrás oído. Se ha equivocado porque ¿a qué viene tanta prisa? Pero este, si es un futbolista que ha metido 22 goles o 21 goles... Va a tener novios. No menos, va a tener novios, va a tener gente que lo va a comprar, que lo va a comprar. No lo ceda, pero él mismo ha dicho que se ha equivocado, él mismo ha dicho que se ha equivocado. Y esto para mí tiene también un valor que reconozca sus fallos, tiene un valor positivo para mí. Pero lo ha hecho. Y de ahí arranca todo. De ahí arranca todo. ¿Y no arranca de enero? No, enero, bueno, enero arranca porque había que salvar al equipo como fuera. Y entonces... Ahí lo firmamos todos. Entonces, ahí yo eso... Aunque nos saltasen las reglas, pero que nos salvasen. Se lo perdono. Pero luego hemos tenido en nuestras manos un traspaso a cualquier equipo inglés o cualquier equipo español de primera, de 3 o 4 millones de euros, que con ese dinero hubiéramos pagado el tema salarial y hubiéramos hecho un pedazo de equipo porque había futbolistas importantísimos. Pues he explicado algo tanto en lo extradeportivo como en lo deportivo. Y ahora, ya dejemos de lamernos las heridas y nos sentamos en la plantilla actual que hay. Lo que se ha fichado. Algunos nombres propios, por ejemplo, Andrés Martín, ¿qué os parece? Pero yo ese chaval, ¿qué? ¿De la cantera? Sí, bueno, es sevillano, es de Aguadulce, pero sí, el año pasado fue en Córdoba V. En Córdoba V el año pasado metió 5 años. Pero ese chaval tengo que verlo. Para opinar de un futbolista hay que ir a verlo. Yo cuando estaba en el club me mandaban y me decían, vaya usted a ver a López Ramos. Iba yo a ver a López Ramos para firmarlo. Y de la juventud de Andrés Martín a la experiencia de Las Cuevas. ¿Puede ser uno de los fichajes, Tony? ¿Qué ilusiones? Bueno, de Las Cuevas. ¿De Las Cuevas? De Las Cuevas en plenitud de condiciones. Un jugador diferencial en segunda división. Lo que pasa es que lleva un par de años que le ha costado coger confianza del técnico en Pamplona, concretamente en el último año. Y al final, pues bueno, es una incógnita. Pero bueno... Pero ese, todos tenemos una idea de cómo es. Un futbolista de calidad. Y el futbolista de calidad, tengan 35, tengan 38. Tenemos el ejemplo de Reyes el año pasado. El ejemplo de Reyes, el ejemplo de Castro, de Las Palmas, el ejemplo de muchos. A eso no se le va a ir la... Perdona un segundo. No se le va a ir la calidad. Lo que pasa es que ese futbolista estaba ya en retirada, estaba jugando en el equipo de parados de la federación y necesita un mínimo de mes y medio de dos meses para ponerse bien. Pero que indudablemente la calidad la tiene y va a subir el nivel. Y por último, hablamos de la delantera. ¿Cómo veis la marcha de Guardiola? ¿Llegan Pio Bacari y Eric Espósito? Había un problema. Lo de Espósito, yo de fuentes muy bien informadas, sé que es un futbolista en proyección, con cositas, que hace cosas importantes, pero que está un poco verde. Esa es mi opinión. ¿Y Pio Bacari? Y Pio Bacari es un futbolista tanque, un futbolista desgastador de cobertura, un futbolista que se pelea, que desgasta, que mete goles de vez en cuando, que es importante. Yo a mí, ese tipo de jugador no me gusta porque no se lleva, porque ya es muy raro ver a un equipo de élite con un futbolista de esas características. Pero entiendo que cuando los partidos se ponen carrascos y los partidos se ponen complicados y los partidos se ponen difíciles, ese tipo de jugadores pueden desatascar. Tony, la delantera del Córdoba, ¿cómo la ve este año? Bueno, parece difícil entender esto, pero yo creo que incluso Pio Bacari y Espósito no son incompatibles. Parece que son dos delanteros de las mismas características por su corpulencia, por su altura y demás, pero por los informes que a mí me han facilitado desde las Islas Canarias y por lo que conocemos de Pio Bacari, creo que son dos jugadores distintos, de distinta capacidad, de distintas formas de llegar al área y sobre todo de distintos comportamientos en el terreno de juego. Insisto, no incompatibles. O sea, que a mí no me extrañaría que, por ejemplo, en Copa llegaran a estar juntos en el campo si no decide Sandoval darle minutos al inicio. Pero lo que no se puede renunciar nunca es a la media punta, al enganche. Un equipo no puede renunciar al enganche. Un equipo, el 4-4-2, está desterrado ya. Es muy difícil encontrar un equipo que juegue el 4-4-2. Se juega cuando está desesperado. Depende de cómo se muevan los jugadores. Pero resulta que la media punta, si es Espósito, puede jugar de media punta, puede jugar de enganche, puede ofrecerse constantemente al poseedor de balón. Y para acabar de hablar del Córdoba, dos apuntes. Esta misma noche se ha presentado el equipo femenino del Córdoba Club de Fútbol, en honor de multitudes, en una gala en la que ya desde antaño era algo que esta directiva tenía en mente y se consuma en el día de hoy, que ha sido presentado el equipo femenino. ¿Cómo veis esa apuesta por el Fútbol Femenino que está en auge? Para mí encantado de la vida. O sea, vino aquí la señora Entrener, ¿no es? Sí. Vino aquí. Directiva. Y estuvimos con ella, le encantó. Y sacó esto, ha sacado esto para adelante. Y de aquí la quiero felicitar. La quiero felicitar porque ha sacado esto en muy poco tiempo. Y sobre todo porque se ha encontrado un chico allí que fue jugador mío en el Rute y en el Santaella, en tercera división, en los dos sitios, que se llama Peque y que es un fenómeno. Tony, el Fútbol Femenino en auge, ¿verdad? Bueno, evidente, ¿no? La Liga de Verderola pues está creciendo a nivel mediático también, se le está dando su sitio y creo que es una buena iniciativa que el Córdoba apueste por el Fútbol Femenino, al igual que apuesta por el Fútbol Sala, sigue manteniendo esa apuesta. Sí, Rafael. No, que quisiera decir una cosa para el que no lo sepa. Que los patrones de Córdoba son San Asiclo y Santa Victoria, no la Virgen de la Fuensanta. La Virgen de la Fuensanta es la copatrona y el custodio se llama San Rafael. Ese es el tema, porque he leído por ahí que a la patrona de Córdoba se le hizo una... Sí, es por la entrega floral que se hizo el pasado. Pero no es la patrona, es la copatrona. Los patrones son... Bueno, apunté la historia del profesor. Acabamos ya del Córdoba. No tiene nada que ver con la fe. Pero Rafael, que estoy sin tiempo, acabamos de hablar del Córdoba. Antes del partido, ante el Alcorcón, la Peña Sentimiento Blanco y Verde, pues es una recogida de material escolar. Vamos a ver ahora imágenes de esa recogida. Con el lema, pon un futuro de esperanza, recogieron material escolar para los niños más necesitados. Campaña en solidaridad de la Bolsa de Caridad, de la Hermandad, de la Esperanza. Antes del partido, entre las 6 y las 8 de la tarde, la verdad que recogieron bastante material escolar. Y hoy que se ha iniciado el curso escolar en primaria, la verdad que para los que no tienen y para los que somos padres, y sabemos lo caro que es el material escolar, la verdad que va a venir muy bien a los más desfavorecidos. Esto es el sentimiento blanco y verde. Estas son las peñas del Córdoba, que no solo miran por el club, sino también miran por lo social de la fundación. La fundación también apoyando esta causa. Pues con esta información nos vamos a despedir del Córdoba del Club de Fútbol. Vamos a dar paso a la publicidad. Posteriormente seguimos hablando de deporte. Mucho de lo que hablar, fútbol sala, balón mano, tercera división. Así que le damos la gracia a Toni Cruz por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Un placer. Y a Rafael también. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos. Nos veremos.